Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, en este caso un nuevo unboxing de DC En este caso obviamente voy a presentar las figuras de DC, solamente de DC, 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 DC y de DC ¿De qué? DC Bueno, en este caso vamos a presentar una figura que la verdad que no tengo la menor idea Que sinceramente dicen que tiene como... Algo así, o sea... Pero este es Don Pequeño, Don Pequeño Don Pequeño Doble cara ¿Quién es doble cara? Un villano de Batman Bueno, vamos a presentar a Don Cara, Tulo Face Tulo Face Tulo Face Bueno, por favor sigamos Esto sería marcado y peligroso Es decir que el tipo, no sé, le dio un ácido ¿Qué pasó con este chabón? Con el chabón lo que pasó es que era un fiscal de distrito De Gotham Y cuando estaban en juicio, haciéndole un juicio a un mafioso muy grosso de ciudad gótica Vino un tipo y le echó ácido en la cara Me imaginaba que era con respecto a eso Y bueno, el tipo tenía un desorden cerebral desde antes y cuando quedó desfigurado Optó por tirar la moneda ya que la moneda tiene dos caras para decidir qué es lo que va a hacer Y ahí salió doble cara Exactamente Por la moneda Por la moneda De doble cara Claro, exacto Así que bueno, vamos por acá Y vamos por acá Por acá Y bueno, se termina nervisita porque no conozco un carajo de personaje Me chupo un huevo si nadie lo conoce Bueno, me dijeron que muestre la caja La caja primero que nada es así Acá te pone lo que es en chiquito De C Y te pone en chiquito dos caras Two face Bueno, creo que la figura sale la letra en inglés para abajo La parte de la caja En las otras digamos Bueno, en ese aspecto es algo parecido, ¿no? Bueno, en la parte esta que dice que no lo agarren ningún niñito Que lo puede tragar Bueno, y la parte de arriba es totalmente distinta Porque vendría a ser como el logo actual de ahora Digamos, ¿no? Y es como una mezcla Porque ese es el logo de los nuevos 52 Sí Sin embargo, adelante donde tiene el nombre del personaje Sí Tiene el logo de ese University Bike Claro O sea, que es el logo actual Vamos a sacarlo de la cajita Que la verdad que la caja de la nación No es tan difícil de sacarlo Porque ya mira la figura, ya viene caída ya Y acá lo tenemos Así que vamos a presentar a la figura de Don Cara Doble cara Doble cara Ay, querido cara Primero que nada, no pesa un carajo Soy sincera La verdad es que no pesa No parece como Que fuera nada Pero por lo menos se tomaron la molestia De poder hacer la figura Vamos a presentar la parte más monstruosa, ¿no? Que por lo que me dijo Don Camarógrafo Es que tiene la cara quemada Que parece como un pulpo, más o menos Bueno, tiene la parte de la cabellera El ojo salido Que se le ve también los dientes o las muelas Vendría a ser como que ya se le está comiendo Digamos, lo que vendría a ser el rostro Porque el ácido, obviamente Que lo que hace es derretir Lo que es la piel Tenemos que Aparte que Don Cara Tiene Don Doble Cara También se viste distinto O sea, del lado izquierdo Se viste distinto Que del lado derecho Eso es lo que estoy viendo en la figura Del lado izquierdo Se viste de color blanco Don Carita Así que Tenemos todo blanquito Así como una persona Totalmente formal Pero con una cara chota Y tenemos acá Su pañuelito negro Que es para que Debe limpiarse Lo que se le está derritiendo la piel No, no sé, la verdad Tiene la manito en el bolsillo Que bueno, que en este caso No sabe que se estará tocando Pero bueno Esperemos que no le haya tocado el ácido En la parte de abajo Vamos por la otra parte De Don Cara Acá en esta parte Que más parece como un gaster Tipo como Como el joker Parecido Acá en la mano Que tiene Ah, la moneda Que es lo que Me dijeron que lo identifica Porque por esa razón Se llama Don Cara Porque dice Cruz o cara Y le salió Cara La moneda Y bueno Tenemos la parte Del rostro Que por lo menos Como es la figura Trescientos y pico La han hecho con ganas Lo han pintado Bueno La gente Que lo hizo Se ve que Le han metido ganas Porque le pagaron muy bien Así que En esa parte Lo celebro Aplausos para ellos Por favor Gracias Gracias Bueno Tenemos la parte De la vestimenta Que vendría a ser El saco Y bueno Y el pantalón de vestir Que vendría a ser Más o menos De la época Del año Más o menos Parece 60 70 La figura Si, el personaje más viejo Es un personaje clásico Digamos De la época de 40 Toma en cuenta Que en esa época Estaba muy de moda El capón Lo que si les puedo decir Que el detalle Del rostro Está muy bueno Gracias a Dios En esta cuestión Bueno No se que mierda digo Pero les salió parecido Así que bueno Mis felicitaciones Con lo que ha sido La nación En este caso Antes que todo Antes que termine Este video Pónganle like Suscríbanse Como también pueden compartir Y comentar Todo lo que ustedes deseen Recuerden que vamos a presentar Todas las figuras De DC En todos los videos Que vamos a realizar La verdad Nos encanta hacer esto Así que por más que no pongas Un carajo Lo vamos a seguir subiendo Mua Oh yeah Chau 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 Chau